El viernes 13 de marzo se dieron a conocer los primeros resultados positivos del coronavirus generador de la enfermedad COVID-19. En ese sentido, la primera definición es declarar en forma preventiva la emergencia sanitaria. Ese mismo día la Universidad República tomó un conjunto de decisiones tendientes a proteger a la comunidad universitaria. Decidimos retomar actividades en formato virtual, incluyendo evaluaciones. Desde el 13 de marzo del año 2020 vivimos una situación absolutamente extraordinaria. Una emergencia sanitaria declarada a causa de una pandemia mundial. Esto obligó a reconfigurar y trastocó todos los aspectos de la vida, el estudio, el trabajo y la familia. Una de las poblaciones más afectadas fueron las y los estudiantes a causa del cierre de los centros educativos de todos los niveles. Las Jornadas Académicas de Enseñanza de la Economía tienen por objetivo habilitar un espacio de debate y de intercambio acerca de la enseñanza universitaria de economía. En ese contexto es indispensable escuchar la voz de las y los estudiantes y conocer su opinión acerca de las clases, los programas y la evaluación antes, durante y después de la pandemia. Para ello les preguntamos cómo fue su experiencia en la facultad durante la pandemia, qué han perdido y qué han ganado y qué fue lo que más les gustó de las clases virtuales. Bueno, en este año y medio de pandemia yo creo que me pude adaptar bastante bien. Más que nada porque venía ya con unos años previos en la facultad. Entonces no me tuve que adaptar a la facultad, sino simplemente a la parte virtual. Al principio fue un poco rara porque estábamos acostumbrados a la presencialidad a venir a facultad, pero después que le agarramos la mano y más o menos entendimos cómo era la forma, creo que fue buena. Pero también hubieron cosas que la presencialidad no las da y no la podemos tener con la virtualidad. Por ejemplo, la integración entre compañeros, entre profesores, es algo que es difícil que se dé de la misma forma en la virtualidad que en la presencialidad. Logré organizar mejor mis horarios y logré también sumar mayor volumen académico. En ese sentido pude hacer más materias de las que hubiera hecho si no hubiese habido la virtualidad. De las clases virtuales me gustó que las grabaran porque pude verlas cuando yo quisiera y a mis tiempos. Podría decir que hubo momentos buenos y momentos malos, momentos en que me benefició por un tema de tiempo y momentos en que me perjudicó por ciertas circunstancias. Pero haciendo un balance general diría que fue bueno. Aprendí más que en la presencialidad, creo. Gracias a las clases por Zoom y que luego son subidas. Si algún día se me complicaba entrar a una clase en su horario correspondiente, podía mirarla igual. Cosa que si en la facultad algún día no podía ir a una clase, la perdía. El hecho de poder revisar las clases, ir para atrás, mejorar mis apuntes, profundizar en temas que capaz que si los hubiese escuchado a la pasada, por así decirlo, no me hubieran sido tan relevantes y que después me di cuenta de que sí podían haberlos sido. Las clases grabadas, por ejemplo, en instancias previas a la evaluación, fueron muy fundamentales que se tradujeron directamente en la nota. Tuve más tiempo para hacer más materias porque pude aprovechar los tiempos que me lleva a venir hasta la facultad. Me gustó la posibilidad de, por ejemplo, de no tener que viajar y perder tiempo de estudio en un ovnius, que creo que es lo que benefició a la mayoría. Para todos los estudiantes que son del interior y se les pudo llegar a dificultar venir, o decidieron no arrancar la carrera y porque fue virtual sí la arrancaron. El alcance que tuvo hacia varios alumnos que quizás no podrían haber continuado la carrera si no hubiese sido la virtualidad. Otra de las cosas que nos interesaba saber era qué opinaban acerca de las herramientas pedagógicas que se habían aplicado para el dictado de las clases. Poder usar Zoom, por ejemplo, fue como estar en una clase presencial, porque veías el pizarrón, el profesor, el EVA también fue muy útil para hacer las pruebas, por ejemplo. Yo creo que a los estudiantes nos incentivó a amigarnos más con las plataformas que capaz que antes eran un recurso no tan primario como lo es ahora. De todas formas, entiendo que todavía se pueden mejorar. Quizás algunas no estaban tan preparadas. Por ejemplo, las plataformas como EVA, al principio del año pasado, que pilas de veces se caían durante las revisiones, pero luego eso se fue mejorando. Creo que todos nos pudimos adaptar bastante bien al EVA. Nos subieron los materiales ahí, las clases grabadas también estaban subidas ahí. Las pruebas también se hicieron ahí en un principio. Y creo que todo ayudó y fue bastante bien organizado. En cambio, hay materias, por ejemplo, que hacían clases sincrónicas y asincrónicas, y en las cuales las sincrónicas solamente subían, solo daban lo práctico y lo teórico no se veía. Y los videos de las clases asincrónicas, que adonde se daban lo teórico, tenían muy mal audio. Entonces no servía de nada mirarla. Capaz que comparándolo, o sea, haciendo benchmark con otras universidades, o capaz que otras webs con cursos online de universidades y demás, los recursos todavía están como unos pasos por detrás. Bueno, el Zoom se empezó a utilizar mucho mejor después de un tiempito, como que encontraron mejores formas de usarlo. No sé, las encuestas y esas cosas que usaban. Y el EVA también se usó más, pero no vi un gran cambio pedagógico. Y creo que las herramientas que nos orientaron, al menos a mí, nos fue útil, aunque hubo un par de conflictos en los primeros meses que nos estábamos adaptando. Pero al fin y al cabo creo que supieron desenvolverse bien, y a tiempo también, que no se perdió muchas clases al principio de la pandemia. Yo incluso, que este año hice cursos que ya había hecho otros años, la experiencia fue muy similar. La única diferencia fue la pantalla. Los profesores dieron los cursos de la misma forma, creo que eso es algo positivo. Creo que habría que mejorar el hecho de que, aunque estamos en pandemia, no todos manejamos los mismos horarios. Habían clases donde la horaria era muy limitada, y no tampoco existía la posibilidad de que las grabaran. Aprovechando la virtualidad se podría usar ese recurso de, por ejemplo, grabar las clases y luego subirlas para que todos las podamos ver. También depende de la materia. En la universidad, tuve docentes excelentes que pude generar vínculos que estuvieron muy buenos, y otros más distantes, que creo que es lo que sucedió. Pero haciendo un balance general, también me parece que hubo una buena relación y una buena disposición de los profesores para que podamos integrarnos y sentirnos lo más cómodos posible en ese contexto. Para finalizar, les preguntamos si la nueva modalidad de cursado afectó en su motivación para continuar con sus estudios. En lo personal, al principio, cuando recién arrancó la pandemia y la modalidad virtual, me sentí un poco desmotivado con la carrera, ya que me sentía colapsada, y no me gustaba eso, estaba cansada de estar todo el día sentada frente a la computadora sola, pero fue cosa del momento nomás. Y después, en lo general, no me he hecho sentir desmotivado con la carrera. La virtualidad a mí me ayudó bastante en hacer más materias, por ejemplo. Al ahorrar tiempo, pude dedicar más tiempo a más materias, y me incentivó a avanzar más en la carrera. En cierto punto, puede llegar a ser más desmotivante, pero en mi caso particular, a lo que arranqué así, no hubo como momento, hubo ya momentos que me desmotivé, pero nunca consideré en dejar la carrera. Creo que, a pesar de la virtualidad y que tuvo pila de cosas difíciles, no me vi, no tuve un gran desincentivo a no seguir la carrera a pesar de la virtualidad, pero puede no haber sido el caso de los demás que sí estaban acostumbrados a la presencialidad. Yo creo que si notábamos que el docente, en esta ocasión que era re difícil, le metía ganas, daba más ganas de esforzarse, porque te das cuenta que el otro estaba matándose para mejorar. En cambio, había docentes que te das cuenta que no, y te desmotivaban un poco, no sé, levantarte a la Xochitl, y darte cuenta que el profe está en la cama. Un poco la motivación cayó, porque no estoy en contacto tanto con mis pares, ni con los profesores, entonces ahí un poco cae. De hecho, el año pasado, cuando cayó toda la pandemia, por cuestiones personales y de trabajo y demás, decidí cortar con la facultad, porque había quedado como inconcluso por unas semanas qué se iba a hacer, entonces ese fue el momento en que justo estaba pasando todas esas cosas personales. Decidí cortar con la facultad y el año pasado no hice. Este año, ya habiendo organizado todo mucho más, los incentivos que tenía sabiendo de que la modalidad era virtual, me permitieron sumarme a universidades curriculares que si no, no hubiera hecho, y estudiar con un nivel de profundidad, e incluso disfrutándolo más, que antes no lo hacía. Entonces, a mí personalmente, el hecho de la virtualidad, creo que es algo que sí, que me incentivó mucho más de cómo estaba antes en lo presencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!